Esa muchacha era linda Su sangre se revolcaba cuando la veía con él Pues no podía aguantarse, le robara su querer Y a un duelo él lo invitaba y le escribía en su trino Escoge el arma que quiera y que la lleven los padrinos Escoge el arma que quiera y que la lleven los padrinos Y aquella hermosa muchacha suspiraba y se decía Todavía existen hombres y machos con valentía Y aquella hermosa muchacha suspiraba y se decía Todavía existen hombres y machos con valentía Y así comienza la historia de aquel tremendo duelo Escuchen para en oreja, ahorita vengo y les cuento Una noche lleno ese lolo esperaba en la cañata Decía por esa hembra con ese man se mataba Decía por esa hembra con ese man se mataba Ya sin empezar y el duelo junto a la orilla del río Él sacaba su machete y al otro le pegó un tiro Y aquel que estaba en el suelo pa' seguir en la jugada También sacó su pistola y le pegó su puñalada También sacó su pistola y le pegó su puñalada Y aquella hermosa doncella por la cual era el duelo Decía yo mejor me voy Estos manes no son serios Y aquella hermosa doncella por la cual era el duelo Decía yo mejor me voy Estos manes no son serios Y así me termina la historia Y aquel duelo desafío Que ahora son tan amigos que son mujer y marion Ay, ay, ay Y aquella hermosa muchacha decía Mire usted Este par de hombres tan macho me resultaron juegue Y aquella hermosa muchacha decía Mire usted Este par de hombres tan macho me resultaron juegue Y aquella hermosa muchacha decía Mire usted Este par de hombres tan macho me resultaron juegue